La organización de los BAFTA, los premios del cine británico, suspendió hoy la nominación de Brian Singer, director de Bohemian Rhapsody, por las acusaciones sobre supuestas prácticas sexuales con menores de edad que pesan sobre él. La cinta se mantendrá entre las candidatas a la categoría de Mejor Filme Británico, pero tan solo aparecerán como nominados por ella el productor Grant King y el guionista Antonin Carten. A la luz de las muy serias alegaciones que han aparecido recientemente, los BAFTA han informado de que su nominación por Bohemian Rhapsody ha sido suspendida con efecto inmediato, informó en un comunicado la organización de los galardones, que se entrega en el próximo domingo. La Académica Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas, BAFTA, en inglés, considera que, el supuesto comportamiento, de Singer, es completamente inaceptable, e, incompatible con los valores, de los premios. La suspensión se mantendrá hasta que las acusaciones se hayan, aclarado, subraya la organización. El 23 de enero, la web estadounidense de Atlantique reveló el testimonio de cuatro hombres que aseguran que Singer mantuvo encuentros sexuales con ellos cuando eran adolescentes, en la década de 1990. El director de, Bohemian Rhapsody, nominada también al Oscar a la Mejor Película, ha negado las acusaciones a través de su abogado. No es la primera vez que Singer sufre este tipo de acusaciones. En abril de 2014, Michael Egan denunció al director por un supuesto caso de violación en 1999, cuando la víctima era menor de edad. La investigación se cerró por inconsistencias en el relato de Egan. En diciembre de 2017, César Sánchez Guzmán denunció a Singer por otro supuesto caso de violación en 2003. El caso sigue bajo investigación.